Si quieren ver un poco la aplicación funcionando En este caso tenemos el servidor arriba Bien, entonces como les comentamos un poquito en la presentación Básicamente hay dos roles definidos que son los usuarios registrados y los usuarios no registrados Los usuarios no registrados tienen una navegabilidad ya definida Donde va a poder ver noticias, acceder a cierta información Bien, pero para poder entrar a la información propia del sistema o privada Ya tiene que ser un usuario registrado En este caso nos vamos al gobierno total Y vemos que bueno, lo que se despide es un menú inferior donde está la parte de administración Como comentó antes, en un momento el tema de los permisos es totalmente dinámico Es decir, no hay roles definidos más de usuario registrado o no registrado Sino que cada usuario tiene activado ciertos permisos o no Ni siquiera hay un rol de administrador Simplemente un usuario que tiene unos permisos para poder ejecutar ciertas funcionalidades Como por ejemplo activar usuarios Entonces, entre la parte de administración y la navegacionalidad Sino después está la parte de administración Donde se puede, no sé, por ejemplo insertar una noticia ¿Va a tener una noticia? ¿Va a tener una noticia? ¿Va a tener una noticia? ¿Va a tener una excepción que da? Por el momento que se da de alta Envío un mail al administrador Diciéndole que se ha dado de alta una noticia noticia para que controlen el contenido de la noticia cuando se debe a... Bueno, la noticia queda insertada, pero... Justamente el tema es que a medida que se van administrando algunas cosas se van notificando, bien, en este caso enviando un mail, o en este caso como la configuración, bueno, el mail no se pudo enviar, lo que dice es que la noticia la inserto, bien, pero no se pudo notificar a los administradores. Aparte por ahí del tema de los distintos tipos de excepciones, o resultados de cosas que funcionaron bien o no, excepciones muertas, están dadas en el controlador de Strat, principalmente, o sea, nos permite redireccionar muy rápidamente ante los tipos de excepciones, que a su vez estaban conectadas con las excepciones fuertes que les explicó antes él, nos permite realmente tener dinamismo y poder mostrar cosas en pantalla con la menor configuración posible, la fecha en el controlador. Bien. Después hemos visto un diagrama de estados acerca de cómo se va manejando el tema de los usuarios, ¿no? Bueno, en este caso, y como les comentaba recién, el tema de los permisos, por ejemplo agarrar, no sé, un usuario, registrar permisos, es una posibilidad de administrar que tiene, y cada una de estas acciones está relacionada, o sea, está asociada para poder activar o desactivar. Bien. Entonces, son totalmente independientes. Uno podría administrar novedades y no hay noticias, o nada ojo, ninguna. Bien. Bueno, a ver si quieren ver un poco más cómo funciona allí. Bien. 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 Bien.